La modelo potosina Tania Ruiz Eichelman, reveló que si sostiene una relación con Enrique Peña Nieto, aunque aclaró que solo son amigos, pero, el tiempo dirá, declaró. Ahora Tania vuelve a ser noticia tras compartir un mensaje que presuntamente es dedicado a el expresidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Grupo Fórmula, esto fue lo que declaró la modelo a la revista Quien sobre su relación con Peña Nieto, lo conozco, me llevo super bien con él. Es una gran persona. Es muy diferente verlo en la tele a ya conocer a la persona. Es muy simpático. Enrique y yo somos amigos. El tiempo dirá. Hace unas horas, Tania Ruiz compartió en su historia de Instagram, que bien podría estar dedicado al expresidente de México, por las frases que utiliza como, todo pasa por algo y lo que no pasa también es por algo. Cambiar es volver a tu esencia para liberarte de todo lo que no eras tú. Siempre es el momento de intentarlo. Tú eres auténtico y una persona única. Cambiar es volver a tu esencia para liberarte de todo lo que no eras tú. Eres una persona increíble. Punto. No siempre lo que nos dicen tiene más valor que lo que te dices tú. Escribió la modelo y empresaria originaria de San Luis Potosí con acento agudo. punto NL y y ¡Suscríbete al canal!